Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. No te dijeron que es todo a ti, todo que vaina es. Sir, do you have any ID with you? No señor. Did you understand what I said sir? Cédula. Hay que chequearlo, espérate. We are going to check it out right now. If anything with this ID in Italy, you are going back to Santo Domingo. I'll be back. ¿Tú has matado a alguien aquí? No señor, no. El moreno se da cuenta, pero te pasa que él es tímido. Entonces tú, yo te recomiendo que le mande algo, si yo te resuelvo esa vaina. O digo, si tú te quieres ir, son problemas tú. No, yo no me quedo ahí señor, Santo Domingo está muy duro. ¿Cuál? ¿Qué es esto? Una cosita para buscarse algo ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, tú te vas a mandar por ahí. Oíte, ya tú sabes. Mándate por ahí, pero rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El ciudadano se fue. ¿Qué pasa? Es legal. Pero eso sí, no va a poder ir lejos. Usted sabe que donde yo pongo el tiro, pongo la bala. Ya. Le tiré y le partí el dedo gordo del pie derecho. Ese no se puede poner zapatos jamás en su vida. Oh, buen trabajo. Buen trabajo. Gracias, buen trabajo. Gracias, buen trabajo. Esos son ellos que trabajan con la ley de aquí. Yo trabajo con la ley de allá. ¡Cien! ¡Cuatro mil setecientos! El combate es de guerra, la ley de pobreza. El combate es de guerra y le gusta patrulla. Se la busca aquí, se la busca allá. Él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Los com boredos ya erosion del fuego. Perdón, tramen. colourando con la ley del exilados. Si te amé. Ocho. Tan mayor, en relación cameras.